Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, en ti está la fuente de vida. Una fuente es equivalente a decir un manantial. Ahora, ¿qué es un manantial? Un manantial, naciente o vertiente, es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. Es un flujo de agua constante. El agua del manantial puede formar un arroyo o un estanque. Si atendemos a su etimología, este vocablo viene del latín manans, que quiere decir que fluye, que brota, que vierte o que mana. Se distinguen dos tipos básicos de manantiales. Esto es muy importante. Uno, son perennes. El flujo del manantial es continuo porque su fuente es inagotable y alimenta su flujo constantemente. Dos, estacionales. El agua se seca en algunas temporadas, normalmente durante las épocas de sequía, cuando se presenta escasez de precipitaciones fluviales. Las rocas de tipo caliza generalmente son susceptibles a separaciones por acción del agua. Por tal razón, en la mayoría de los casos, las formaciones de los depósitos subterráneos se originan en presencia de ellas y las constantes precipitaciones dan paso a los manantiales de agua. En la reflexión pasada, dijimos que hablaríamos de la otra parte de la cita bíblica que nos decía así Tú, Señor, cuidas de hombres y animales, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Eso lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 36, versos del 8 al 10. ¿Cómo se disfruta de un vaso de agua fría y refrescante en un día de altas temperaturas de calor? Donde la sed se agudiza. Tomarse un vaso de agua cristalina es tan refrescante y saciante. Déjame preguntarte algo. ¿A cuánto ha sido la temperatura más alta a la que tú has estado? Ya sea a la sombra o bajo la luz del sol. En nuestros países de origen en Latinoamérica, puedo tal vez asegurar que en algunos lugares a un máximo de 38 grados o incluso 40 grados centígrados. Yo, en lo personal, estuve en los desiertos de Arabia, a temperaturas de 44 grados centígrados en la sombra. No bajo la luz directa del sol. La temperatura bajo el sol alcanzaba los 46 grados. Me dijeron unos trabajadores que si quería experimentar el calor de Arabia que regresara en el verano, cuando la temperatura alcanza los 55 grados a la sombra. ¿Te imaginas a ese calor? ¿Y sin una fuente que calme tu sed? Siempre por eso, en los cuentos árabes, se habla de oasis, un lugar ansiado para poder calmar la sed y la deshidratación. Según la ciencia, las temperaturas extremas provocan estrés en el cuerpo. El cuerpo funciona mejor dentro de un rango estrecho de temperatura corporal de los 36 grados a los 37.5 grados centígrados. Y elimina el calor principalmente por la sudoración. Cuando más caliente y más húmedo se pone, más tiene que sudar el cuerpo, lo que aumenta el riesgo de una deshidratación. Con el calor extremo, el cuerpo comienza a luchar para enfriarse, lo que puede provocar calambres por calor, agotamiento o incluso golpe de calor, también conocido como la insolación. Si se intensifica, sentirá la persona que su sed aumenta, su saliva se espesa, su cara se ruboriza, su piel se arruga, le duele la cabeza, sus brazos y piernas se encogen, su fuerza disminuye y su temperamento agrio. Si su deshidratación se vuelve severa, su lengua se hincha, sus ojos se vuelven hundidos y sin lágrimas, posiblemente agrietados y sangrando. Pueden llegar a aparecer convulsiones, entrar en coma o la pérdida total del conocimiento y últimamente provocar la muerte. Ahora, regresando a los dos tipos de manantiales. Espiritualmente, es preciso apuntar que existen manantiales que te ofrecen agua, pero no tienen el agua de vida eterna, el flujo de vida que proviene de la providencia de Dios. Te ofrecen aguas amargas que son temporales, porque no son de agua de vida. Hoy en día, podemos ver aquellos que te ofrecen esto a través de gente que clama tenerla, pero puedes ver sus comportamientos ambiciosos que los mueve, falsos profetas o religiones con falsas imitaciones de Dios. Otros negocian con el Evangelio para engrandecer sus patrimonios y riquezas a costa de usar el nombre de Jesús. Pero hay manantiales que te brindan el agua perenne, el agua de vida que llena tu alma, no de ambición económica o de ambición de posición y poder. La Escritura nos dice de la boca del mismo Señor Jesucristo que es fácil darte cuenta de saber su fuente. ¿Cómo? Por medio de sus intenciones y metas ambiciosas. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos 15 al 21, así. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Te has dado cuenta de aquellos que hacen uso del nombre de Jesucristo y que con propósito descarado de enriquecerse, de vivir una vida de lujo con autos de muchísimo valor, de jet privados y de mansiones con valores exagerados, hacen negocio del Evangelio? Otros usan la cortina del Evangelio para cometer actos delictivos como el abuso de niños y niñas, o hasta para aclamar que el Señor les ha revelado que la hermana tal debe satisfacerlo a Él como profeta de Dios. Yo sé que has escuchado y aún más quizás tú en lo personal conoces casos de esta naturaleza. ¿Podrías tú creer que estos manantiales te ofrecen el agua de vida eterna que Dios nos ha prometido? Es por estos casos que el Evangelio de Jesucristo muchas veces recibe bochorno y hay personas que rechazan el Evangelio por el testimonio de estas personas. Es lamentable ver estos casos, pero una cosa es cierta y es que de nada de esto quedará oculto a los ojos de Dios omnipresente, ni quedará impune al justo juicio de Dios. Regresando al manantial de vida, el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan así, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Capítulo 4 del Evangelio de Juan versículo 14 La fuente inagotable de vida brota del corazón que recibe a Jesucristo como su Salvador y es bautizado en su nombre. El Espíritu Santo entonces hace brotar en la vida y el corazón de aquella persona el agua que saciará su sed espiritual y que podrá llevar también a sus seres queridos. Para ello, nosotros como personas debemos permitir que Jesús dé su testimonio de vida a través de nuestro corazón y nuestra vida. No permitas que esa agua de vida dulce y cristalina sea envenenada por aquellos que toman provecho para sacar beneficios mezquinos y egoístas. La fuente inagotable de vida brota del corazón que recibe a Jesucristo como su Salvador y es bautizado en su nombre. ¿Sabías que hay venenos que parecen agua cristalina de manantial? Un vaso de tal veneno colocado junto a un vaso de agua engañaría a los ojos de cualquier persona. Los dos se ven exactamente iguales, pero uno contiene muerte concentrada y la otra contiene vida. Tienes que descubrir por otros medios que no sea de verla saber la verdadera naturaleza de los dos líquidos. Del mismo modo, hay muchas cosas en la vida que son mortales, pero que tienen la apariencia de bondad. Es por eso que no debes tomar tu decisión sobre la base solo de las apariencias. Debes ser muy cuidadoso para no caer víctima de su veneno mortal. Mientras conducían desde Beersheba, una fuerza combinada de británicos, australianos y neozelandeses presionaba en la parte trasera de la retirada turca sobre el árido desierto. El ataque superó a su tren de camellos que transportaba el agua. Las botellas de agua estaban vacías. El sol ardía despiadadamente en un cielo donde los buitres giraban expectantes. Nos dolía la cabeza, escribe Gilbert, y nuestros ojos se pusieron llenos de sangre y se oscurecieron con el resplandor cegador. Nuestras lenguas comenzaron a hincharse. Nuestros labios se convirtieron de color negro púrpuro y se reventaron. A causa de esto, los que abandonaron la columna militar nunca más fueron vistos. Pero la fuerza desesperada se enfrentó en Chería. Había pozos en Chería y si no hubieran podido tomar el lugar al anochecer, miles estarían condenados a morir de sed. Luchamos ese día, escribe Gilbert, mientras los hombres luchan por sus vidas, entramos en la estación de Chería tras los pasos de los turcos en retirada. Lo primero que divisó nuestra vista fueron las grandes cisternas de piedra llenas de agua potable, fría y cristalina. En el aire tranquilo de la noche se podía escuchar el sonido del agua que corría hacia los tanques. enloqueciendo en su cercanía, sin embargo, ningún hombre murmuró cuando se dieron órdenes para que los batallones se sentaran frente a las cisternas y luego describe las severas prioridades. Los heridos, los que están en la guardia primero, luego, compañía por compañía, pasaron cuatro horas antes de que el último hombre bebiera agua y en todo ese tiempo habían estado a seis metros de miles de galones de agua. Mi querido amigo y hermano, de esta misma forma el agua cristalina de vida está tan cerca de ti que muriendo de sed la tienes a tu alcance. Lo único que tienes que hacer es extender tu mano y corazón para recibir el agua de vida de nuestro Dios a través de Jesucristo que puede saciar la sed de tu alma. No tienes por qué deambular por esta vida sediento cuando el Señor te ofrece el manantial de vida que encontramos en Jesucristo y en su palabra. Él dijo que nunca más tendremos sed si bebemos del agua de vida que Él nos ofrece. Nuestro Dios, fuente de toda misericordia y amor, este día venimos a ti sedientos en nuestra alma a pedirte que sacies nuestra sed. Divagamos por el desierto de esta vida muriendo lentamente de sed. Ven a nosotros y danos el río de agua que brota para vida eterna. Te lo venimos a implorar en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Amén.